Nosotros hacemos productos de la miel y derivados de la miel, o sea, tenemos vinos, también cervezas producidas por Puerto Plata Café, esta es una de nuestras cervezas, un tipo, este es Pelel, y tenemos Labragor, Ginos, aquí en Puerto Plata, de la novia del Atlántico para la novedad del Atlántico. El vino que le di a probar es esto, es un piment, lo que significa que es mitad vino de uva y mitad miel, cuesta 350 pesos, al precio de feria, claro que sí, pero aquí estamos tirando la casa por la ventana, queremos, ya tenemos varios años participando en la feria, este es como nuestro quinto año, ya nos conocen, tenemos un público, es un producto ya de mucho tiempo, claro que sí, mi nombre es Coral. ¿Y eso se encuentra en cualquier supermercado? Tenemos, lo distribuimos en diferentes supermercados realmente, y en la ciudad, turístico, en el rincón del café, en el chocolate factory, pero realmente nosotros tenemos nuestro local, que también puede conseguir el producto, y hacemos delivery, envíos, allá en Puerto Plata. Nuestro local está ubicado, en la entrada del teleférico, a mano izquierda, tenemos nuestra tarjeta, que aquí tiene nuestro número, lo puedo ubicar y realmente ahí le distribuimos. Este es nuestro producto de cerveza, Puerto Plata Craft Beer, y estos son nuestros productos de miel. Tenemos redes sociales, Colmenares Marín, y arroba Puerto Plata Craft Beer para la cerveza. Gracias.